Estar ocasionando la llegada de Ingrid, representando tanto al gobierno federal como al gobierno estatal y un servidor como el empleado de los mantenses para que juntos podamos estar en la misma sintonía, que podamos estar juntos enfrentando estos posibles problemas que en unos momentos más tendremos. Y yo le cedo la palabra a la licenciada Bonimítez para que, por favor, den su mensaje. Gracias, señor presidente. Buen día a todos los medios de comunicación. Qué importante es su tarea. Aquí vamos a resaltar que su apoyo es fundamental. No podemos tener el mejor refuerzo que la información y la prevención. Y para ello, bueno, también aquí la Secretaría General de Gobierno, el ministro López Guiño, está presente en sesión permanente en el Comité de Producción Civil aquí en el Mante. Y el gobernador nos ha instruido para que estemos instalados en una mesa de atención para que inmediatamente después, si como está pronosticado, nos llegara un remanente o parte de los efectos de este huracán, pues estemos atendiendo oportunamente a las necesidades de la población. ¿Y con qué estaremos contando de inmediato? Pues buscar por aquí los daños que se den en el patrimonio de las familias, puedan ser techos o algunos enseres. Estaríamos pendientes para llevarles alimentación en caso de que se hubieran afectado también sus posibilidades de tener este sustento. Y por último, dependiendo de los daños y los periodos en que pudieran estar siendo afectados, estaríamos teniendo la posibilidad de generar un empleo temporal para que les permita tener un ingreso y a su vez resolver la problemática de su propia comunidad o de sus propios pieses que han sido dañados. En ese tenor estamos trabajando y estaremos muy atendientes de este meteoro. Y bueno, una vez más agradecerles la importancia y el factor tan importante que tiene que ver que nos ayuden a mantener a la gente informada para que se prevenga ante esta contingencia.